Zeus, el perro que ostentaba el título del más alto del mundo según el registro Guinness, ha fallecido a causa de complicaciones de salud. Después de sufrir de cáncer y una neumonía, que lamentablemente no pudo superar, lo que finalmente le llevó a perder la vida. La familia de Zeus, residente en Texas, anunció su triste partida y destacó que habían hecho todo lo posible para proporcionarle atención médica de alta calidad en un intento por prolongar su vida. Zeus, un gran danés, de media impresionante. 1,04 metros, lo que lo hizo merecedor del reconocimiento de Guinness World Records. Es importante resaltar que Zeus tenía poco más de tres años de edad y se había enfrentado a una amputación previa que posteriormente desencadenó la neumonía. Además, luchaba contra el cáncer de huesos. Su dueña, Brittany Davis, lo consideraba un miembro más de su familia y lo describía como un hijo. Tras su partida, compartido en redes sociales, Zeus murió con la cabeza en el regazo de su madre, Brittany, recibiendo caricias en las orejas y besos hasta el final. Si bien Zeus impresionaba con su imponente estatura, también era conocido por su terquedad en ocasiones. A pesar de ello, brindó a su familia numerosos momentos de felicidad y alegría profunda. La historia de Zeus nos recuerda la importancia de cuidar y valorar a nuestras mascotas, ya que forman parte de nuestras familias y nos brindan momentos invaluables de felicidad. La triste partida de Zeus, también resalta la necesidad de conciencia sobre la salud y el bienestar de nuestros animales de compañía. Asegurándonos de proporcionarles la atención médica adecuada y el amor que merecen. Aunque Zeus se ganó la fama por su impresionante altura, su legado es mucho más que un récord, es una historia de cariño y conexión entre un perro y su dueña, que perdurará en el corazón de quienes lo conocieron. Descansa en paz, Zeus. Amén. 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 Amén.